Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Por nada, bienvenidos a otro nuevo tutorial. En este caso va a ser un tutorial de modelado. Estaba buscando algún objeto que fuese interesante para modelar. Entonces llegué hasta esta fotografía, que es la de una espada, y pensé que sería un buen ejercicio construirla. Y buscando detalles e información sobre este objeto, vi una foto de detalle, que es la que estáis viendo aquí. Vi este pomo del guardamanos de la espada y pensé que incluso, más que la espada enteramente, estaría muy bien concentrarse en esta forma del pomo, con esas estrías, las formas curvas y también las formas rectas que se fusionan con las curvas, porque pensé que iba a ser un ejercicio de modelado bastante interesante. De manera que vamos a centrarnos en esta zona, vamos a ver todo el proceso para conseguir un objeto como este. Por supuesto el reto está en conseguir un modelado en una sola malla, hecho solamente de polígonos de cuatro caras. Vamos a intentar que esté todo lo bien organizado y bien conjuntado que se pueda. Aquí veis el objeto ya terminado. Y como podéis ver, es una malla que lleva un flujo bastante bueno. Está solamente hecha con polígonos de cuatro lados. No hay ningún triángulo, ningún polígono de más de cuatro lados. Y está todo contenido, veis, en la misma malla. Este objeto lo podéis conseguir modelar, si os organizáis bien el trabajo, sin necesidad de acudir a otras herramientas, como puede ser MESFUSION, que en principio sería lo ideal para hacer este tipo de cosas. Pero como ejercicio de modelado creo que es bastante interesante ponernos con este objeto. De manera que, sin más, vamos a ir haciendo una escena nueva y os voy explicando todo el proceso para conseguir este objeto. Vamos a ello. Bueno, pues vamos a empezar colocando un simple polígono en una de las zonas donde tiene una de esas muescas. Lo coloco ahí. Y se posiciona a los vértices para que coincida. Vamos a repetirlo haciendo un radial array. En el eje Y le vamos a dar un conteo de 40. Así que aplicamos y ahí están las 40 muescas. Vamos a parchear esta zona intermedia seleccionando polígonos. Uno, dos, tres y cuatro. Y colocamos ahí un polígono. Vamos a hacer selección, invertir y borramos. Ahora en una de estas muescas vamos a hacer un bebel hacia dentro y un nuevo bebel hacia abajo. Y formamos la hendidura. Hacemos de nuevo un radial array con 40 elementos. Igualmente aplicamos y ya tenemos ahí todo el recorrido que hacen las muescas. Vamos a hacer una unión de vértices para que se conjunte todo. Y aquí veis que ha habido zonas en las que los vértices no se han unido por estar demasiado separados. Así que lo que vamos a hacer es nuevamente usar la herramienta de unión de vértices. Pero en este caso le vamos a poner una distancia determinada. Lo vamos a poner a un milímetro como mínimo. Y ahora debería funcionar. Ahí está exactamente. Ya se han unido todos los vértices y tenemos esa zona resuelta. Vamos a seleccionar uno de los bordes y hacemos un corte a lo largo de todo el giro. Luego ese corte, si lo giramos, nos va a servir para definir la forma en que las estrías se van de alguna manera deformando. Con ese borde seleccionado hacemos un bebel en modo suavizado y con un conteo de 0. Para darle un poquito más de definición y que la curva no sea tan brusca. Así que ya tenemos ahí definido todo el giro de las muescas y separado en tres partes. Y lo que vamos a hacer ahora es mover cada uno de los cortes en la vertical para conseguir una forma redondeada. Ya que tenemos esta parte conseguida, vamos a seguir avanzando hacia el centro y vamos a colocar una semiesfera que vamos a fusionar con esta primera malla. Así que hacemos una esfera con un número de lados de 80 para que coincida. Ahí tenemos la esfera. Y ahora lo que voy a hacer es eliminar la parte de abajo. Selecciono todo este giro. Por aquí borro. Selecciono este giro de nuevo. Expando la selección y borro. De esa manera ya puedo seleccionar toda esta malla y colocarla en el centro. Tengo que subirla. Más o menos a la altura necesaria. Y tengo que escalarla para que encaje con la otra malla. Y de esta manera como tenemos 80 bordes tanto en un lado como en otro. Pues ya solo es cuestión de seleccionar un giro, seleccionar el otro y hacer una operación de bridge. Ahí lo tenemos. Vamos a pasar ahora a la parte superior donde tiene una especie de tuerca de forma hexagonal. Así que hago una nueva malla. Y lo que voy a hacer es crear otro disco. Pero que va a tener seis lados. De manera que forma un hexágono. Igualmente lo muevo al centro. Y lo giro un poquito. Lo giro 90 grados. Para que coincida con el diseño original. Voy a hacerle una extrusión hacia abajo. Porque lo que pretendo es perforar la otra malla con esta forma. De manera que lo que hago es seleccionar la malla que quiero perforar con el objeto perforante de fondo. Y vamos a hacer una operación solid drill. Lo vamos a poner en modo túnel. Para que haga un agujero. Y ahí lo tenemos. Tenemos el hueco hecho. Y ajustándose perfectamente a la curvatura de la malla de fondo. Lo que tenemos que hacer ahora es repasarlo un poquito. Para que no se nos cuele nada de geometría basura. Como en este caso por ejemplo. Sabéis que simplemente selecciono los puntos y unirlos. De esta manera. Nos evitamos que nos aparezca geometría. Que sea distinta de polígonos de cuatro lados. Que es lo que pretendemos. Seguramente en cada esquina. O en casi cada esquina. Haya que. Hacer esta operación. Y ya que lo tenemos bien. Seleccionamos. Todo ese borde dejes. Y hacemos una extensión hacia arriba. Usamos la herramienta escalar. Para aplastar toda esta zona. Y que sea recta. Y lo último es tapar. Toda esta superficie plana. Que lo podemos hacer fácilmente. Si deseleccionamos. Dos de las caras. Y hacemos una operación bridge. Ahí la tenemos tapada. Y conformada por. Polígonos de cuatro lados. Necesitamos ahora endurecer. Todo este borde. Es sencillamente hacer. Una operación bevel. En modo square. Añadimos geometría. Y de esa manera. Conseguimos un borde duro. Vamos a hacer lo mismo. En la parte de arriba. Pero en este caso. Lo que vamos a hacer es. Crear geometría. En las verticales. Vamos a crear ahí. Un corte. Y vamos a crear. De hecho. Un segundo corte. Para apretar un poquito más. La geometría. En la parte de arriba. Y que se endurezca más. Así que eso estaría solucionado. Ahora lo que necesitamos. Es toda esta. Circunferencia. Que es irregular. Tenemos que convertirlo en un círculo perfecto. De manera que esto se hace. Fácilmente. Creando un disco. De ochenta lados. Lo colocamos al centro. Y lo único que necesitamos ahora. Es unir los dos bordes. Con una operación. Bridge. Hacemos el Bridge. Este círculo. Ya no lo necesitamos. Y desde un punto de vista. Podemos incluso. Girarlo. Un poquito. Para no romper. En lo posible. El flujo de la malla. De esta manera. Así que esa parte. Ya la tendríamos. Solucionada. Nos queda la parte fácil. Que sería seleccionar. Todo este giro. Extendemos. Y le vamos dando altura. Según lo necesitemos. Vamos a repetir la operación. Hasta que completemos la forma. Para estos bordes. Los vamos a endurecer también. De la misma manera que antes. Hacemos un Bevel. En modo Square. Añadimos geometría. Igualmente. Para esta parte. Añadimos geometría. Haciendo un Bevel. Y ya tenemos ahí. Bordes duros. Vamos a redondear. También un poco toda esta zona. Haciendo un corte. En modo uniforme. Para que vaya al centro. Y esto. Y esto sencillamente lo escalamos. Para definir algo de curvatura. Seguimos extendiendo. Ahora hacia abajo. Vamos ya. A cerrar la forma definitiva. Extendemos una vez más hacia adentro. Escalamos. De esa forma se puede quedar. Tal cual así. De nuevo. Damos algo. De dureza a los bordes. Otra vez. Añadiendo geometría. Con herramienta Bevel. Y esto en definitiva. Pues estaría listo. Se trata de. Una malla. Aquí lo veis sin alambres. Lo podemos ver. En modo de reflexión. Para que lo veáis bien. Con un flujo bastante bueno. Bien organizado. Formado únicamente por polígonos de cuatro lados. Como sería la solución ideal. Y todo contenido en una sola malla. Aquí lo podéis ver. Ya con un material. Aplicado. Para verlo. Un poco más. Un poco más vistoso. Y con un HDRI. Iluminando. Y bueno. Pues en definitiva. Este ha sido. El ejercicio. Una manera de organizarse. El trabajo. Para conseguir una malla limpia. Bien organizada. Con un buen flujo. Si queréis echarle un vistazo al objeto. Os dejo. Un enlace de descarga. En la descripción del vídeo. Ya me comentáis. En la zona de comentarios. Si tenéis alguna duda. O queréis. Añadir algo más. Al proceso. Pero bueno. En todo caso. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya servido. Agradeceré que me dejéis un like. Si ha sido así. Y no olvidéis por supuesto. Compartir el canal. Con vuestros amigos. Y suscribiros. Si es que no lo habéis hecho ya. Para seguir recibiendo. Nuevo material. Según lo vaya subiendo. Con esto me despido. Hasta la semana que viene. Que paséis. Una buena semana. Y os divirtáis modelando con modo. Chao.